Música Era muy difícil que los reclusos escaparan de Gorgona porque la isla estaba llena de reptiles venenosos, muchas tarántulas venenosas y fuera de eso las playas infectadas de tiburón blanco Música Música Los internos morían muchas veces de inanición, falta de comida, morían de infecciones gastrointestinales Y los internos, muchos vivían en estado depresivo Música Y me parece que recuperar la historia de esto, darla a conocer al mundo y a Colombia hace parte indudablemente de la verdad que hoy se busca como instrumento de reconciliación entre los colombianos Música Música